En tres fases preliminares está el proceso de construcción de la variante de San Gil. El alcalde explica cada etapa. Peligroso delincuente conocido como alias Pichi fue capturado en Medellín. Este sujeto había ofrecido 200 millones de pesos para atentar contra la vida del comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga. Conozca quien es alias Pichi, denominado el capo de capos en el área metropolitana de Bucaramanga. Para el 10, 11 y 12 de octubre se está convocando el VI Congreso Internacional de Derecho, el tema La Ética. Con celebración litúrgica especial, Comunidad Educativa del Colegio Luis Camacho Rueda celebró la fiesta de su patrono. Personas inescrupulosas estarían buscando estafar a los damnificados de la avenida torrencial ocurrida el 26 de julio. Conozca la modalidad para evitar ser víctima de los delincuentes. La Corporación Educativa para Jóvenes y Adultos, General Santander, recibió inmueble para sus actividades. 480 estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Presentación fueron graduados en temas de prevención antidrogas. El equipo de fútbol de la Diosa Cisocorro y San Gil, aunque no ganó, participó con altura en el Campeonato de la Fe, dice el Obispo Carlos Germán Mesa Ruiz. Colegio Avelina Moreno del Socorro, entre los 10 mejores del país en concurso de ensayos académicos. Polémica por narcomaletas donadas por la DIAN a la Alcaldía de Guadalupe, Santander. Destacamos en la agenda deportiva del fin de semana las fechas correspondientes de los campeonatos de fútbol organizados por Asomaster y los clubes Madrugadores y América.